Hola, somos José Antonio Guillén y Carlos Hernández, profesores de la asignatura de didáctica titulada Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía e Historia. La presente asignatura del Máster Universitario en Competencias Docentes Avanzadas pretende facilitar los instrumentos necesarios a los docentes para desarrollar una práctica educativa de calidad y para que cuenten con algunos recursos imprescindibles en la labor de enseñanza y aprendizaje dirigida a sus futuros alumnos. Quiere poner un especial énfasis en el carácter práctico que debe tener todo el trabajo didáctico. El objetivo de esta materia es proporcionar a los profesores de ciencias sociales en general y de geografía e historia en particular un amplio elenco de recursos que puedan utilizar en su tarea educativa. También se quiere dar respuesta de manera sucinta a preguntas concretas sobre qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar y así contribuir a la formación didáctica de futuros profesores. Enseñar geografía e historia no es una tarea sencilla. Son muchos los factores de los que depende una buena práctica docente y un adecuado aprendizaje de los alumnos en este campo. El factor principal que quiera cometer esta asignatura es facilitar las adecuadas estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a proponer a los alumnos para acompañar a los docentes que se quieren explicar y hacer llegar a los alumnos recursos didácticos suficientes y de fácil aplicación tanto en el ámbito conceptual y del conocimiento como en el aspecto procedimental y actitudinal. Se espera que los estudiantes sean capaces de comprender los principios básicos de las ciencias sociales en general y de la geografía y la historia en particular. Saber cómo trabajan estas ciencias es en sus aspectos más básicos para orientar el aprendizaje de los alumnos sobre las mismas empleando mecanismos similares adaptados al nivel de enseñanza al que se dirigen. Que sean capaces de mejorar la forma de planificar y programar las actividades de enseñanza y aprendizaje de la geografía y la historia sabiendo utilizar recursos y procedimientos más idóneos para transmitir un conocimiento amplio y profundo de dichas disciplinas. Que sean capaces de buscar, obtener, procesar, comunicar y compartir información en sus múltiples formatos oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia. Si en geografía se insistirá en la información facilitada a través de mapas de gráficos o de imágenes de paisajes en historia del arte se trabajará a partir de su principal objeto la obra de arte presentada de muy diversas formas y en historia se enseñará a trabajar con la información y los diferentes enfoques, contenidos y formatos en que se presentan en los documentos históricos. Que sean capaces de desarrollar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas adaptadas a la diversidad de estudiantes y finalmente que sean capaces de comprender el valor del tiempo como variable metodológica e interpretativa. En cuanto a los contenidos concretos pues la asignatura está organizada en los siguientes temas, recursos y actividades. En el primer tema, la enseñanza de la geografía. Se tratará sobre la presencia de la geografía en los programas de enseñanza de los diferentes cursos y niveles. El estudio de la geografía a partir del análisis del paisaje y el trabajo con mapas y gráficos como fuentes de información geográfica. Para estos contenidos se establecerán prácticas para la elaboración de guiones tanto para el análisis y comentario de paisajes como para el análisis y comentario de mapas y gráficos de contenidos geográficos. También se abordará la elaboración e interpretación de algunos gráficos muy específicos como los climogramas o las cliseries. Se pretende en este tema mediante actividades concretas facilitar determinados instrumentos procedimentales aplicables a los contenidos geogeográficos. En el segundo tema, la enseñanza de la historia se abordará desde una perspectiva crítica e interpretativa las diferentes corrientes historiográficas que han marcado la enseñanza de la historia y sus variables metodológicas. Se pretende que el estudiante sea capaz de comprender que el hecho histórico es un constructo interpretativo basado en un método y una forma concreta de exponerlo. En el tercer tema, la historia universal, se ofrecerá a los estudiantes una visión de las principales herramientas docentes para enseñar historia y enseñar a pensar históricamente. Este pensamiento consiste en interiorizar herramientas hermenéuticas como el tiempo, las líneas del tiempo, el uso de las fuentes, sean primarias o secundarias, con el objetivo de crear un relato sobre el pasado de la nación. Por último, el cuarto tema de la asignatura se centrará en la enseñanza de la historia del arte. Tratará sobre la presencia del arte en los diferentes cursos y etapas educativas. También se abordará la didáctica de la historia del arte centrándola especialmente en el estudio de la obra de arte. A partir de la elaboración de guiones que ayuden a analizar y comentar diferentes obras. Como recurso y práctica destacada se propondrá la elaboración de una unidad didáctica de historia del arte dirigida a algún curso determinado donde se deberán concretar los objetivos didácticos, los contenidos y las actividades. Esperamos que con estos temas los estudiantes alcancen las herramientas y competencias necesarias para la enseñanza de la historia, la geografía y la historia del arte, entendidas aquí todas estas disciplinas como ciencias sociales y humanas. Muchas gracias. Muchas gracias.